Entra a un espacio mental, creado desde lo alto donde puedes explorar Acepta el desafío de entrar, reflejo casa de espejos, nada se puede ocultar Entra a un espacio mental, creado desde lo alto donde puedes explorar Acepta el desafío de entrar, reflejo casa de espejos, nada se puede ocultar La situación es tensa, cuando por mi mente acecha pensamientos de cruz Desapuesta la carta sobre la mesa, mesa pega Lo que piensen de que está esta, la suelto, suelto fresco como por naturaleza Y en talata cerveza me dice que la refresca Entrando persuasivo, instintivo, listo con la luna en su ombligo Está servida la mesa, cana muestra visa puesta activa alerta Flash muestran algunos rostros derretidos por la muestra The flow que conecta con el sonido con sigilo Como si andar en cámaras lentas y cuando no se dan cuenta De sorpresa, ratzo le conecta de izquierda Y cuando no se dan cuenta, ratzo le conecta por la izquierda Entra a un espacio mental, creado desde lo alto donde puedes explorar Acepta el desafío de entrar, reflejo casa de espejos, nada se puede ocultar Entra a un espacio mental, creado desde lo alto donde puedes explorar Y acepta el desafío de entrar, reflejo casa de espejos, nada se puede ocultar Entro, rendiendo el cacho, en el predespacho Soy buen muchacho, siempre me facho No grites tacho, que yo te tacho Te falta mucho level para alcanzar este guacho Sin flashes, por favor, yo no quiero fotos ¿Acaso no estás viendo que tengo partido el rostro? Quiero irme pa' otro mundo, así que me enrolando otro No soy de los que cuando llega gente me comporto La parto, en cualquier lugar donde me paro Rezando la lírica rápidamente al tiro como disparo Siempre me preparo, te lo aclaro Sin ocultar la realidad, porque mentir siempre es caro Despierta en mal estado el mal portado Junto a la manada he llegado De cero falsos acompañados Ojos apagados, mente vive, el 28 a mi lado High grade pa' mi consumo, el humo, el toque ya está echado Destino ya está juzgado por 19 a la derecha Siempre mente en alto, apiche y sin demonios hasta mi fecha Aprendan mecha, que el león más stoner ya los acechan En la jungla de concreto, se salvan de ser mis presas Agresivo, imponente, para el oponente Fuerte hasta la muerte, cada copla suena más contundente BBH, en el movío, un referente Roto y el odio exponente Y el tren llega allá de frente pa' tumbarte los dientes Rompiente de normas frecuentemente Si entras me hago una mente Te aconsejo que no entres Puro reflejo de ideas ardientes No acto para incompetentes Tente, te aconsejo que no entres Entra a un espacio mental Creado desde lo alto donde puedes explorar Reacepta el desafío de entrar Reflejo casa de espejos, nada se puede ocultar Entra a un espacio mental Creado desde lo alto donde puedes explorar Y acepta el desafío de entrar Reflejo casa de espejos, nada se puede ocultar